Gracias Señor porque Tú nos has reunido en este lugar, en este preciso día, en este preciso momento Padre queremos recibir de Ti Señor todo lo que Tú tengas para darnos a nosotros en este día Padre yo te pido que guíes este pueblo Señor, que seas Tú caminando delante de ellos Señor Que seas Tú sanando cada enfermedad Señor, que seas Tú limpiando cada lágrima Señor Que seas Tú supliendo necesidades Señor, gracias Padre Celestial por tanto amor Gracias Señor porque cuando estábamos tristes, perdidos, solos, Tú nos rescataste Señor Y aun cuando sentimos que queremos desmayar, ahí estás Tú Ahí estás Tú Diciendo Hijo Hija Aquí estoy Tú no estás solo Tú no estás solo He is the great I Am He is King of Kings, He is Lord of Lords There is no one like Him There is no one like Him When your spirit feels broken When you feel like you can't continue When you feel like all hope is gone When you feel like you have no way out He's there Reminding you You are my son You are my daughter You belong to me He is the great I Am And if we have Him, we have everything We have everything Cristo si te tengo a ti, lo tengo todo Todo, 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 todo Hagamos esa declaración de fe en esta mañana Hagamos esa declaración en esta mañana De que somos hijos e hijas de ese gran yo soy Y que si lo tenemos, a Él lo tenemos todo Todo, 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 aleluya, aleluya Oh, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Oh, 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 oh Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Dígaselo Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, nada deseo Señor Aleluya ¿Cuánto pueden hacer esta declaración Mi amado Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Eres mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado Mi amado Mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Bendito eres Jesús Te amo a ti Te amo Señor Queremos pedirle a nuestra preciosa pastora que pase por aquí Fuera de ti, nada deseo Queremos bendecirla Si te tengo a ti Padre celestial Te damos gracias por su vida Señor Gracias Señor Fuera de ti Por esa Llamado tan especial Que tú has puesto sobre ella Señor Padre te pedimos que seas tú con ella Que tú la bendiga Señor Que tú la cuides Señor Que tú acampes tus ángeles alrededor de ella y de su familia a donde quiera que vaya Que seas tú Señor Bendiciendo su corazón con alegría Llevándote toda tristeza, toda ansiedad, toda preocupación Señor Y llenándole su vida de esa alegría que sobrepasa todo entendimiento Gracias Señor Gracias Señor por esta familia espiritual Gracias Señor por cada persona que ha llegado a este lugar Señor Gracias Señor Gracias Señor Cuida de cada uno de ellos Señor De sus familiares Señor Y de todo aquel allá afuera que todavía no te conoce Señor Cuida de ellos Señor Pedimos que ellos tengan un encuentro especial y personal contigo Son peticiones que ponemos delante de ti Dándote gracia, obra y gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jehová es mi pastor Nada me faltará Porque en lugares de verdes pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Él me conduce Él restaurará mi alma Y me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Y aunque amados hermanos Pasemos por valle de sombra de muerte No temeremos mal alguno Porque tú Jehová Dios Estará con nosotros Tu vara y tu callado Nos infunden aliento Y tú preparas mesas delante de nosotros En presencia de nuestros enemigos Oh Jehová tú has ungido nuestra cabeza con aceite Y nuestra copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Nos seguirán todos los días de nuestras vidas Y en la casa del Señor moraremos por largos días Ciertamente el bien y la misericordia Nos seguirán todos los días de nuestros días de vida Y en la casa del Señor moraremos por largos días Es que ciertamente el bien y la misericordia Te seguirán todos los días de nuestra vida Te seguirán todos los días de nuestra vida No importando lo que está pasando Ciertamente el bien y la misericordia de nuestro Señor Te seguirán todos los días de nuestra vida Te seguirán todos los días de nuestra vida Morarás tú en la casa del Señor por toda una vida Yo no sé si hay adoradores en medio de nosotros en este día Que puede levantar su mano y decirle Señor Oh yo moraré en tu santo templo todos los días de mi vida Cuando aquí pueden testificar eso Que Jehová es mi pastor Nada me faltará Oh es ciertamente nada nos faltará Nada nos faltará si Jehová está en control Nada nos faltará si Jehová está en control Y tú lo estás Señor Así que toca a tu pueblo Tócanos Señor Tócanos Señor Llénanos de ti Tú eres más que suficiente Voy a adorar a tu Dios con un corazón agradecido delante de Él Gracias Señor Nada deseo Nada deseo Nada deseo Solamente tú Señor Si te tengo así Solamente a ti Señor Nada nos faltará Nada nos faltará Si Jehová es nuestro pastor Nada nos faltará Nada, nada, nada I shall lack nothing I shall lack nothing Because God, Jehová, Jehová, Jesus Is my shepherd The Lord is my shepherd I shall not be in want Nada deseo Cuántos pueden adorar a su Dios porque nos bastamos en su gracia ¿Cuántos le pueden decir adiós? ¿Cuántos le pueden decir adiós? Y amar, si me falta lo que sea Lo tengo a todos y que tengo a ti No tengo données ¿Cuántos le pueden decir adiós? Perdón por el Señor Bancos de esta mañana Si te tengo a ti Mi posición, el ministerio Señor, solamente tú eres todo Si te tengo a ti, si te tengo a ti Dígale al Señor, solamente a ti Aleluya, solamente Jesús Tú eres nuestra plenitud, Señor Tú eres nuestra plenitud Tú me llena, dígale al Señor Tú me llenas, dígale al Señor Me llenas, Señor Tú me llenas, Señor Tú eres mi plenitud Yo quiero que el pueblo en esta mañana Analice bien su corazón Y comience a pensar De qué está lleno mi corazón Esto es algo muy personal Y esto es solamente que usted puede contestar Delante de su Dios Sea sincero con Dios en esta mañana De qué está lleno su corazón Porque de eso está rebosando su vida Y un corazón que alaba a Dios Tiene que estar libre, libre de cualquiera restricción Y está en el lugar correcto Y está en el lugar correcto Porque Dios quiere hacernos libre De qué está lleno nuestros corazones Oh Espíritu Santo Examínanos, excruíñanos en esta mañana Muéstranos Señor Aún las cosas ocultas Que vive en nosotros De qué está lleno mi corazón De qué está lleno mi corazón Hay dolor, hay soledad Hay desesperación Hay rencor, hay enojo Que vive en mi corazón Oh Señor pero en este día Yo he escuchado tu voz Y yo sé Señor que estamos en tu presencia Y tu palabra me enseña Jehová Que en tu presencia hay plenitud de gozo Oh llénanos Señor Más de ti, más de ti En este día menguamos Jehová Toma tu lugar en nuestras vidas More of you God, less of me More of you and less of me Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Señor rompe este obre Quebrántanos Señor Y hazlo nuevo Jehová Porque queremos adorarte Señor Con un corazón contristado Y quebrantado Pero un corazón limpio y puro Señor Te damos las gracias Señor Purificanos Oh Espíritu Santo Llénanos en este día Llénanos más de ti Jehová Llénanos Señor Llénanos porque queremos ser sanos Llénanos Señor Porque queremos ser sanos Jehová Restaura nuestras vidas Oh Señor Mira Jehová y recuerda Que solamente somos tierra Señor 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 Recuérdanos Señor Imploramos a ti en esta mañana Imploramos al único que conoce todas las cosas Heme aquí Señor Heme aquí Señor Nuestro enfoque ahora en el Señor Dejamos atrás en el nombre de Jesús Esas cosas que examinamos Esas cosas que examinamos Que estaban en nuestros corazones Y en este día El Espíritu Santo Se pasea por lo más íntimo De tu ser y de tu alma Y sacude y limpia En el nombre de Jesús Solo fuera de ti Nada deseo Señor Oh rinde tu corazón a Jehová Si te tengo a ti Rinde tu corazón a Jehová Rindele esos sentimientos a Jehová Rindele esos sentimientos a Jehová Esa crisis, ese problema Rindele ese talento a Jehová Entrégale ese oro, ese perfume a Jehová Entrégale lo bueno en este día Déjate ese chalomalo Sacúdete del mal Sacúdete del pecado Que realmente te enreda Y no te permite alabar a Dios Ni tesoro fuera de ti Nada deseo Oh adoremos a nuestro Dios Es que fuera de ti Señor No somos nadie Señor Pero si te tenemos a ti Jehová Todo lo podemos soportar Todo lo podemos pasar Esto pasará Esto pasará Esta temporada pasará En el nombre de Jesús Y tú saldrás Más brillante Que el oro Al otro lado Pero este caminar Este paso Esta jornada Requiere que tú Tomes pasos De victoria ¿Cuánto puede pasar Por su prueba Y su tribulación? Su momento de espera No es la circunstancia No es la crisis No es la enfermedad Es el Dios Que te acompaña Que marca la diferencia Es que con Él No te falta nada Es que tú Estás parado Hoy Porque Él Te sostiene Es porque tú Has sabido Hacer a Jehová Tu Dios Como tu repugio Y tu amparo Y tu fortaleza Adóralo Adóralo En este proceso Adóralo En esa circunstancia Adóralo Él está contigo Él está contigo No desmaye Él está contigo No desmaye Él está contigo No desmaye Sigue, sigue, sigue Empuja 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 Toca al Maestro Toca al Maestro Empuja Empuja De esas batallas En tu mente Empújalo De lo que dice la gente Empújalo Como tú mismo te ves Y toca al Maestro Tócalo 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 Él está aquí Tócalo Porque Él está aquí Tócalo Porque Él se pasea En este lugar Tócalo Porque Él pasea Por los más profundos lugares De tu corazón Aleluya Gracias Porque Tú no nos deja Gracias Porque Tú no nos desamparas Señor Gracias Porque Tú eres más Que suficiente Dios Aleluya Aleluya Ahora exalte Su nombre Exalte En sus palabras Yo quiero decir Aleluya Yo quiero decir Gracias Señor Grítelo Háblelo Conéctese a Él Exalte Exalte Su nombre Te amamos Señor Te amamos Señor Eres mi plenitud Oh eres mi plenitud Cristo Jesús Aleluya Eres mi plenitud We love You Jesus We love You Jesus Cristo Jesús Oh You're so worthy Jesus You are my portion And You are grace And Your grace Is more than sufficient Eres mi plenitud Aleluya Cristo Jesús Eres mi plenitud Diga eso conmigo Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Oh You are my portion And You fill me Jesus Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Dejamos atrás Esas cosas Cristo Jesús Que venimos a este lugar Arrastrando Y declaramos con voz De mando Y de autoridad Cristo Jesús Eres mi plenitud I don't know how I'm gonna make it No sé cómo lo voy a hacer Señor Oh but if You are with me Jesus Oh pero Jesús Si Tú estás conmigo Cristo Jesús Perdónanos Señor Porque hemos buscado Jehová Esa plenitud En otros lugares ajenos Es mi plenitud Forgive us Jesus Perdónanos Señor Si me tengo a Ti No tengo todo Mi mal Pero hoy Señor Nos arrepentimos Delante de Ti Y te pedimos Señor Que devuelva el gozo De nuestra salvación A nuestras vidas Somos salvos en Ti Pero te pedimos Jehová Por la plenitud Por la llenura Del fruto Del Espíritu Santo Llénanos de Tu presencia Señor Devuelve el amor Que se haya perdido Devuelve la fe Señor Que el enemigo robó Devuelve la paz Señor Que la prueba nos quitó Devuelve Señor La mansedumbre Haznos Señor Con dominio Y ayúdanos Y ayúdanos A tener Nuestro enfoque En Ti Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Aleluya Aleluya Pueden adorar a su Dios Con un gran aplauso Oh que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Que lindo es el Señor Que lindo que se sienta En el cielo En todo lugar del mundo Hay un remanente Alabando a Dios Podemos Candelero de Dios Hacernos sentir Aquí estamos Señor En esta esquina Jehová Del mundo Alabando Y exaltando Tu nombre Señor Junto a todos los santos Aquí estamos Aquí estamos We have not forgotten We have not forgotten No nos hemos olvidado No nos hemos olvidado No nos hemos olvidado Oh Aleluya We remember You We remember You Te recordamos Jesús Recordamos ese sacrificio Recordamos la vida Que viviste Recordamos Señor Tus promesas Recordamos Tus enseñanzas Hoy Espíritu Santo Hoy podemos deleitarnos En Ti Porque Tú vives Y reina para siempre We love You God We love You Jesus We as a people Nosotros como Tu pueblo We love You Te amamos We love You God We love You Jesus We love You Father We love You Holy Spirit Te amamos Padre Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos We love You We can't make it without You No podemos seguir hacia adelante Sin Ti Te amamos Padre Te amamos Padre Hoy clamamos a Ti En el nombre de Jesús Y bajo el poder De Tu Espíritu Santo Para que Tú nos escuche Decirte Lo cuánto que te amamos Lo cuánto que te amamos Tú siempre nos dices Cuánto Tú nos amas Pero hoy siéntete en Tu trono Y escucha a Tu pueblo Clamar Lo cuánto que te amamos We love You We love You We can't live without You Because we love You We need You We need You You are our daily bread Tú eres nuestro pan de cada día Tú eres el agua viva Que refresca nuestra alma Te necesitamos cada día más We can't get enough of You We can't get enough of God Oh cuántos se están enamorando Cada día más del Señor Oh He's so worthy Que digno Que lindo Que lindo Puedes sentirlo en este lugar Que paz Que paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que paz Que solamente Dios No puede dar Que gozo Que amor Nuestra copa rebosa Siente el Espíritu Santo Que te llenó tu corazón Puedes sentir Como el Espíritu Santo Llenó tu corazón Puedes sentir Tu corazón Es rebosando Tú no sabes qué hacer Es digno correr Es digno gritar Es digno Uno moverse Oh Señor Oh Tú eres digno No sabemos qué hacer No sabemos qué hacer Si Tú no nos guías Oh Aleluya Oh we love you Jesus You know Alguna vez en iglesia Tenemos que nosotros Soltarnos Y simplemente adorar A nuestro Dios Él es digno Pero alguna vez Uno no sabe qué hacer Con tanta magnitud Que Señor Nos ayude Cada día Siempre caminar En una manera firme En una manera humilde Lleno de amor Nuestro enfoque En esta mañana Tenemos tanto Por estar agradecido Pero let's just put our attention On Jesus Pero vamos a simplemente Mantener nuestra mirada Y enfoque En Jesús Porque Él es nuestro Rey Porque Él es ese hermano Porque Él es Porque Él es Porque Él es El gran yo soy Oh the great I am Is in this place Oh I don't want to stop Worshipping I know what the time says But oh He's beautiful He's beautiful And you know what Vamos a seguir Y vamos a nosotros Llamar al Pastor Elías Que nos acompañe En esta En este altar Porque vamos a nosotros Ser sensible a Él Y dejar que Él nos hable En este día Que nos acompañe